Lo que te interesa del taladro, con entrevistas a los protagonistas, lo tenés en Código Banfield. Partes y jueves de 18 a 19 horas, por Radio Libertador 89.3, La Elegida del Sur. 4292-5508, en teléfono de la radio, estamos en vivo, están a 7, y hay mucho por hablar, como te decimos ya hace unos años, Banfield no solamente es fútbol, sino que hay muchas otras disciplinas, hay muchos deportistas que eligen nuestra institución para practicar el deporte que se va en adelante, y que van resaltando, que se van acomodando, y que también tienen esos resultados positivos. Exactamente, y mencionábamos un poco antes de la tanda, en cuanto a los números, ¿no? Cuánto hacía que Banfield, para ir un poco también con el tema de lo que estábamos comentando acerca del partido, no concedía 5 goles, una goleada de... Vamos a la luz, vamos a la luz. Pero después se fue el Chocho. Claro, exactamente. Después de ese torneo, el Chocho Leop deja la institución, ahí Banfield había ganado por 5 a 0, esa fue la última vez que el Galado había conseguido 5 goles en condición de visitante, pero no había sido la última vez que Banfield había marcado 5 goles. La última fue la decimoséptima fecha del campeonato clausura 2009, en este caso fue el 12 de junio, una goleada de 5 a 0 sobre Independiente. Bueno, esa fue la última vez que Banfield consiguió, hasta antes de esta última victoria con Olimpo, marcar 5 goles en un partido. Un partido que, bueno, que esperemos que sea el quiero, y con uno del resultado, ¿no? Me parece que no hay mucho más que decir, ¿no? Banfield fue efectivo, fue contundente, tuvo mucha solidez con los arqueros que le tocaron jugar, y tuvo mucha solidez en la definición, ¿no? También se recontroló el gol Jonathan Gomez, la importancia de los goles de Chávez, y también pensar en cómo puede ser el próximo equipo que pare el técnico de Báfila CB2 cuando juguemos en el hecho sola frente a unión. ¿Por qué? Con la vuelta de los jugadores importantes, con los jugadores que tuvieron bajo rendimiento, o que no pueden estar por lesión, llámese de Sousa, llámese Quinteros, de que, bueno, ya sabemos todos que en una posición natural de él, en el puesto que lo han puesto, que es un puesto inventado, entre camillas, para seguir el paso, y que va a ser, seguramente, importante la inclusión, nuevamente, de Galayes, un tipo que le da mucha tranquilidad al fondo, que tuvo en algunos decisiones, porque ya tres partidos, me parece que se ha perdido, de este torneo, y esperamos todos, ¿no? Que en definitiva se dieron en vuelta la vuelta, y ¿quién puede ser el reemplazante de Sousa? Por ejemplo, si no juegas con el Sousa, ¿a quién se lo puede poner? ¿Se lo puede poner directamente a Johnny Gómez? ¿Se lo saca de Sousa? ¿Vuelve a Cedero? ¿Cuál va a ser el creador de fútbol que va a tener este talagro? ¿Vos, vos qué decís? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Muy bien. Acá un poco de lo que dejó esta fecha, de los cinco goles que ha hecho Banfield, y de todas las especulaciones que uno puede hacer, de aquí para adelante, ¿no? Sí, la verdad que sí. La sinceridad del launch a Lucchetti, luego del encuentro, es la sensación que teníamos todos al finalizar el primer tiempo, ¿no? El partido, donde había una pelota de palo, alguna allí por el corresaño, alguna que sacó Lucchetti, y dieron tres a uno abajo, y bueno, el gol tempranero, al minuto, minuto y medio, de Andrés Chávez, abrió el camino hacia los cinco goles, ¿no? Pero el DT va a tener que trabajar, y mucho, en defensa, porque los claros que se dieron fueron bastantes, y vos decías de los jugadores que vuelven, para mí, Agustín Alayes va a ser el central puesto, ¿no? Sí, número puesto para el próximo sábado frente a mí. Yo creo que sí, porque... Quinteros, mejor que Marlo, ¿no? Pero Quinteros no estuvo a la altura del compromiso, ¿no? Si bien es un puesto como para salir del paso, que le inventaron Quinteros, no se siente cómodo, quizás no en la mejor posición, y tampoco le ha dado mucha seguridad a la defensa de la delfiel. Y usted fíjese que en el primer desborde de Quinteros, como lateral por derecha, en su función habitual de número ocho, llega el gol de Johnny Gómez, en la jugada, cuando Gómez hace la madre, se la da, él llega al fondo, se la toca a Gómez y adentro, ¿no? Así que ahí está la naturalidad de Quinteros, en qué posición tendría que jugar. Es así, ¿no? Pero vamos a ver cómo llegan los lesionados, porque digamos que de Sousa tuvo, tiene dos cosas. Por un lado, la molestia, que no se sabe si va a llegar, y por otro lado, que no cumplió con un buen partido, ¿no? Me parece que de Sousa no fue el enlace esperado, o el coordinador del fútbol de Banfield, o el denominador que ustedes le quieran poner, o el adjetivo del jugador que tiene que jugar fútbol, o de lo que sea. Me parece que de Sousa fue el que desentoró un poco dentro de un equipo que intentó, que demostró tener ganas de jugar al fútbol, que sabemos que hay delanteros que se están entronando cada vez más, como es el caso de Chávez, pero que quizás esa posición de de Sousa, tenemos a Johnny Gómez, Quinteros un poquito más adelantado, y Johnny Gómez ocupando el lugar de de Sousa, puede ser una alternativa, ¿no? Sí, y el técnico que no hace casa con nadie, ¿no? Si bien le tiene mucha confianza y mucha fe a Diego de Sousa, anduvo mal el primer tiempo, y el segundo tiempo, el colombianito salió nuevo, ¿verdad? Sí, sí, el tiro de palo que dio también, el tiro libre fue un vuelo. A mí general lo que me gustó es que, en el encuentro, donde va a tirar ese segundo gol, al técnico no se le cajeron los anillos, es decir, afuera, a chucar... Son delantero y pongan defensión. Exactamente, afuera a chucar el juego delantero, quiere tomar el partido por llevarse y necesita sumar. A mí me gusta mucho el juego de la pelota, a mí me gusta mucho el toquecito grandito, todo lo que vos quieras. Pero matimos que le llaman algunos, ¿no? Claro, pero si yo quiero ganar, quiero ganar, y el técnico lo dijo, hay que adaptarse a las circunstancias, ¿eh?